vida. Muy buenos días, estamos en las conversaciones de país con los precandidatos a la presidencia de la república en el año dos mil veintidós, el país está conversando de ellos, está conversando de las elecciones y por eso los invitamos para que ellos conversen del país. Estoy con Alejandro Gaviria, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias María Alejandra por la invitación, con placer acompañarla. A las firmas, ¿no? Yo estoy dándole a las firmas, tenemos que conseguirla por allá hasta mediados de diciembre, estaré en esa empresa. Hasta mediados de diciembre en firmas. Juan Manuel Galán, gracias por estar aquí. Buenos días María Alejandra, muchas gracias, un saludo a los televidentes. Estrenando personería. Estrenando personería del nuevo liberalismo que costó cinco años de arduo trabajo y esfuerzo. Bueno, pues esta es una conversación para que los televidentes, los colombianos, se acerquen más a ustedes y ustedes se acerquen más a los colombianos y yo por eso les quiero decir, las conversaciones y las emociones, digamos, van juntas. Ustedes, ¿qué están sintiendo en la emoción que tiene la gente haciendo ya la campaña, encontrándose directamente con los colombianos? La gente está con miedo, está con rabia, está con expectativa, está con ilusión. Yo podría decir lo siguiente, María Alejandra, Juan Manuel, hay indignación, hay un rechazo a la política, hay, yo a veces lo he llamado nihilismo, no, todos son corruptos, todos son iguales, hay un poco de indiferencia. Cuando yo he tratado de recoger la firma, hago el siguiente ejercicio, voy caminando por las calles, la gente siente cierto rechazo, este es otro político, y yo trato de hacer un poco de contacto visual para generar un momentico donde hay un poco de confianza y ahí poder entrar. Pero también yo creo que hay esperanza, y nosotros tenemos la responsabilidad de generarle a Colombia una visión de futuro más optimista. La semana pasada se publicó una cifra que me dejó preocupado, una de esas encuestas globales que hace Calo, que mostraba que Colombia es el país más pesimista del mundo, donde hay un porcentaje más alto que dice que las cosas van mal o muy mal, y yo creo que es un reto para nosotros. Y eso tiene que ver justamente también con la conversación nacional, y es que se conversa en función también de lo que se está esperando, sintiendo, y yo no sé si los colombianos somos, según esa encuesta sí, pesimistas, pero es que no tenemos un país fácil. Pues a mí lo que me ha pasado en la calle cuando recorro es algo parecido, pero la gente, sobre todo en la informalidad, porque cuando uno recorre la calle, lo que más lo impacta de Colombia es la informalidad, la gente, ayer estaba, por ejemplo, en Valledupar, y un señor de 85 años vendiendo bolsas de basura, se me acercó, y me dijo, usted sí va con las ideas de su papá, usted sí va a defender esas ideas, yo le dije, pero es que estoy en política por eso, eso es lo que me anima, eso es lo que me motiva, entonces dijo, ah bueno, entonces, listo, vamos a confiar en usted y vamos a apoyarlo, esas son las emociones que uno percibe en la calle de la gente, pero pues también hay pesimismo, también hay incredulidad, también hay rabia, hay tristeza, hay desazón, pero creo que hay una luz ahí de esperanza que uno puede tocar y que puede avivar. Juan Manuel, a mí me llama mucho la atención, y ya que usted lo menciona, me parece interesante saber, ¿no es muy pesado cargar ese legado tan fuerte de su papá? Pues yo creo que es más lo que siento que me impulsa que lo que me pesa, yo creo que el recuerdo y la memoria emocional que el nuevo liberalismo y que la lucha de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara Bonilla, de más de 50 de los miembros del nuevo liberalismo que los asesinaron, está viva en la memoria colectiva, en la memoria emocional de los colombianos, y eso es algo muy poderoso, porque la política, ante todo, son emociones, emociones que hay que canalizar por lo positivo. Claro, y lo pregunto justamente porque tiene que ver con el pasado y con el presente, al final estamos viendo que Colombia necesita tener referencias de su historia, del pasado, pero necesita creer en un futuro, ¿cómo se hace, cómo piensan ustedes ese encuentro, digamos, del pasado, de lo que deja la tradición política, de lo que falta por hacer para poder proponer un futuro? Alejandro dice, Colombia tiene futuro. Yo siento, María Alejandra y Juan Manuel, que nosotros de alguna manera somos un puente entre ese pasado y ese futuro. Nosotros hemos vivido la historia más dramática de Colombia, la que marcó nuestra generación, la que ha marcado nuestras vidas, que es la historia del narcotráfico, cómo transformó nuestra sociedad, cómo trastocó los valores, cómo corrompió la política, y de alguna manera eso sigue gravitando sobre la economía, la sociedad y la política colombiana, y nosotros creo que juntos tenemos esa responsabilidad, de alguna manera dejar atrás ese pasado y construir un futuro distinto. Esa frase, Colombia tiene futuro, surgió en mis conversaciones como rector de la universidad con estudiantes, que todos me decían meses de mayo, junio y julio, que se querían ir del país, y no podemos aceptar eso, no podemos aceptar eso. Que fueron durísimos, porque la gente realmente estalló en su sentimiento, en su frustración, ante todo de representación política, porque es que uno observa la política colombiana y está totalmente cerrada y capturada por mafias clientelistas y clanes familiares regionales, que se roban descaradamente el presupuesto para la gente que necesita ese presupuesto para poder surgir. Por ejemplo, en el Cesar, que estuve ayer, el clan Géneco, apoderado totalmente la política de la contratación, de la burocracia, es decir, y la gente subyugada por eso, y queriendo liberarse de esa política y de esa criminalidad asociada al ejercicio político. Entonces, yo creo que el reto de transformar las costumbres políticas, que fue el legado de Luis Carlos Galán, que fue lo que lo animó a él, proponer una nueva manera de hacer política. ¿Hace 30 años? Pero está vigente más hoy en esa época. Lo digo justamente por eso, porque entonces no se toman decisiones y ustedes se enfrentan, obviamente, además a decirle a la gente, nosotros podemos cambiar eso, podemos empezar por lo menos un camino de transformación. ¿Cuáles son los escenarios, digamos, que ustedes priorizan para poder lograr esos cambios? Yo quisiera decir antes, María Alejandra, como lo siguiente, y aquí estoy con Juan Manuel. Nosotros tenemos afinidades importantes, queremos un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, que ha sido esa historia. El prohibicionismo no ha funcionado en Colombia. Tenemos ese mismo ímpetu de transformar el país y, sobre todo, cambiar esas costumbres políticas. Lo vemos cada uno en nuestro ámbito, él desde el Congreso, yo desde la función pública, luchado contra eso. He encontrado ámbitos o espacios de la sociedad para hacer la diferencia y creo que también lo hemos hecho en uno y otro. Tenemos una idea, por ejemplo, sobre el feminismo y la participación de la mujer en la política que compartimos, que yo creo que es importante. Y yo creo que uno tampoco puede caer en esta idea, María Alejandra, que son 30 años y que el país es igual. Yo creo que Colombia tampoco es un fracaso sin atenuantes y también desde nuestros ámbitos hemos buscado espacios para transformar. De acuerdo. Y tenemos que seguirlo haciendo. De acuerdo. Y Juan Manuel, ¿piensa que tienen las mismas similitudes? Pues tenemos muchas similitudes. Ya que estamos aquí en esta conversación importantísima. Sí, tenemos muchas similitudes. De hecho, trabajamos juntos. Trabajamos en una causa imposible, que parecía imposible. La gente nos decía, pues me decía a mí cuando presenté el proyecto de regulación de la marihuana medicinal, eso no va a salir. En mi oficina del Congreso me decían mis asesores, bueno, senador, eso será una constancia histórica, usted sabe, ¿no? Eso no va a salir. Y a punta de persistencia, de insistencia y de la coincidencia afortunada que Alejandro estuvo en el Ministerio de Salud, que él pues trabajó sobre todo en la reglamentación de la ley, que fue muy importante, la sacamos por un voto. Y luego otra causa imposible, que era sacar adelante el nuevo liberalismo. ¿Ustedes van a poderse unir? Yo creo que podemos construir procesos de conversación, como dice el titular de este espacio. Sí, así es. En donde hemos iniciado esa conversación y hemos ido construyendo criterios para esas aproximaciones. Yo creo que la unión de fuerzas en Colombia no puede ser una cosa de mecánica, es decir, para tramitar una contienda electoral. Esto tiene que ser con vocación de permanencia y de trascendencia. En eso estamos, en el nuevo liberalismo. Queremos construir partido. Mientras todo el mundo ve a los partidos como algo para desechar, nosotros creemos que la política sí se pueda hacer distinta desde un partido que tiene una historia y un legado, pero que tiene una responsabilidad de transformar las costumbres políticas. Y creo que si logramos ponernos de acuerdo en esos criterios y en comprometernos con esos principios de la manera de hacer política que los colombianos esperan, pues el acuerdo va a ser muy fácil. Yo iría un poco más allá, María Alejandra y Juan Manuel. No es que podamos unirnos. Yo creo que tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. Yo creo que tenemos que encontrar. No tenemos otra alternativa, caminos de encuentro. O si no, Colombia va a caer en lo mismo. Ahora hablábamos al comienzo de la conversación sobre los sentimientos de la gente. Otro sentimiento es que la gente está mamada con la política. La gente está mamada con que el debate político en Colombia sea que un candidato presidencial quiere expropiarle la finca a otro líder político. Eso no va a producir nada. Y si no nos encontramos, si no decimos aquí hay un centro político que comparte las ideas liberales, que comparte ese progresismo de verdad de buscar oportunidades para la gente, que quiere ser pragmático en el sentido que quiere tener una agenda de reformas de verdad que transforme el país, si no hacemos esa coincidencia, si no nos juntamos, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. No se puede repetir la historia de las elecciones pasadas del año 2018. Yo creo que Juan Manuel y yo tenemos esa idea que tenemos que encontrar. Eso que dice Alejandro sobre el centro es importante porque en eso coincido. La gente está mamada del pleito político y cree que el pleito político no construye soluciones urgentes y necesarias que el país está reclamando. Y el centro es el único que puede promover conversaciones de país y a través de esas conversaciones construir acuerdos para que esas reformas salgan adelante y sentar las bases en los próximos cuatro años, obviamente con un congreso renovado, que eso es otro tema que hay que tocar, porque si no renovamos el congreso no hicimos nada. Bueno, Alejandra, yo creo que solamente un gobierno razonable, de centro, pragmático, que logra unir y convocar muchos colombianos, va a poder gobernar a Colombia legítimamente. Pero entonces quiero llevarlos a los dos a una reflexión. Si ese es el camino, como ustedes lo mencionan, para ustedes en su propuesta, para hacer qué y en qué orden. O sea, para lograr qué. Son cuatro años solamente. Así que hay que priorizar. ¿Cuáles serían, digamos, esas prioridades para que el país decida que ese sí es el camino? Porque la polarización de alguna manera corresponde también a un momento histórico, a un proceso, ¿no? Y puede ser que el proceso ahora esté dando paso a una propuesta como la de ustedes. Ya solamente los ciudadanos lo decidirán en las urnas. Una agenda de reformas, yo digo, María Alejandra, de verdad, que logre tres temas. ¿En qué orden, más o menos? No, yo digo tres temas, que son los temas fundamentales y son los temas que preocupan al país hoy en día. Y lo que cualquier líder político tiene que abordar. El primero tiene que ver con nuestra situación social, y es la generación de oportunidades para todos, pero particular para los jóvenes y en particular para las mujeres jóvenes. ¿Económicamente, quiere decir? Sociales, de empleo, educación. Un país más justo. Ya. Que haga énfasis en lo que yo he dedicado a una parte de mi vida, que es la movilidad social. Este país no puede seguir siendo un país donde el accidente del nacimiento, si uno tiene unos padres con educación o con riqueza, endeterminan la vida. Ese es uno, generación de oportunidades. El segundo tiene que ver con la seguridad y con la seguridad territorial, porque la violencia está comenzando a crecer. Esta idea del profesor Francisco Gutiérrez de que Colombia puede entrar en un tercer pico de violencia, que la violencia política de los 50, la de los 90, y se repita ahora. Vaya pensando en el orden. Sí, 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 ya lo tengo. Eso es fundamental y también tiene que ver con los temas de seguridad urbana. Ok. Y el tercero es la lucha contra la corrupción. Yo creo que esos son los tres temas y eso requiere un conjunto de reformas que te superponen, que están aquí y allá. Yo creo que esos son los tres temas fundamentales. Mira, yo creo que la reforma más importante para lograr todas esas reformas que dice Alejandro, que coincido en eso, que hay que hacerlas, es la reforma política. Yo lo primero que haría sería acabar con los cupos indicativos y las partidas globales, que es donde sale la plata en efectivo, con la cual hay esa relación perversa entre contratistas y políticos, y esos contratistas financian las campañas de los congresistas para después que a través de los cupos indicativos se les devuelvan contratos al contratista lo que dio y se le quedan 10 o el 5 por ciento en el bolsillo el congresista. O el 15 o el 20. O el 15, y de ahí sale la plata en efectivo con la que compran votos. Sí. Entonces, si nosotros no cambiamos eso, y eso no necesita una reforma constitucional, una reforma legal, eso necesita que el presidente se decida, por ejemplo, a decir, a partir de este momento, cada año el presupuesto de inversión de la nación se aprueba de manera desagregada. Claro, pero también necesita un consenso social, un consenso de sociedad para poder exigir permanentemente ese cambio. Yo diría, María Alejandra, también lo siguiente, paralelo a eso, que la reforma política es importante, va a ser difícil que los políticos se transformen a sí mismos, ahí tenemos. El presidente tiene que llegar el 7 de agosto del año entrante y decir, hay 30 por ciento de mujeres jóvenes desempleadas. Entonces, yo creo que decir, para un millón, un millón y medio de jóvenes vamos a tener este tema de capacitación técnica, vamos a darles una renta básica para que puedan estudiar y vamos a garantizar que tengan trabajo. Yo creo que el tema social, el tema de generación de oportunidades es fundamental. No sé si me interrumpí. No, también temas como acabar con la Procuraduría, María Alejandra, la Procuraduría nos cuesta más de 500 mil millones de pesos a los colombianos al año. ¿Qué hace la Procuraduría? ¿Qué resultados ha ofrecido en materia de anticorrupción? O sea, un sacudón institucional en general. Claro. Es que si no hacemos cambios y si no reorientamos recursos, va a ser imposible financiar una renta básica universal o atender los problemas de desempleo de los jóvenes, de las mujeres, sacar recursos para eso. Si mantenemos esos organismos de control de bolsillo del presidente de la República, como es la Procuraduría, que la Procuradora cuando habló la primera vez dijo que iba a trabajar con su gobierno de manera armoniosa, ¿qué puede esperar uno de un organismo de control donde la cabeza sale con esas declaraciones cuando arranca su gestión? Vamos a tener un poco de corto tiempo ya, pero quisiera dos cosas. Una, que me dieran un poco el diagnóstico de lo que va a dejar el presidente Duque. Hablábamos al comienzo de la entrevista, María Alejandra, que Colombia es el país más pesimista del mundo. Yo creo que ese es un legado del presidente Duque. Los temas sociales, ese desánimo y esa indignación de la gente. El gobierno que no escuchó a la población, esa brecha que existe tan grande entre lo que la gente piensa y lo que el gobierno cree que está haciendo, yo creo que es un tema muy complejo. La forma como los organismos de control y los contrapesos institucionales fueron deteriorándose, un gobierno que fue acumulando un poder grande. Yo creo que es un mal gobierno y yo creo que eso nos pone a nosotros en un reto adicional. Nosotros vamos a tener que gobernar después de un gobierno que no escuchó a los colombianos, que generó una gran crisis de confianza, tal vez la peor en varias generaciones. Pero eso también nos da una oportunidad. Pues las elecciones son un cambio de continuidad. A mí me gusta decir que el presidente Duque no dio un solo discurso inspirador en los tres años que llevan de gobierno, no presentó claramente una visión de futuro. No sabe para dónde va. Yo creo que fue un gobierno perdido, inclusive más que perdido, que produjo un atraso para Colombia institucional enorme. Es decir, la manera como cooptó todos los organismos de control, hasta el Banco de la República, que digamos es la joya de la corona constitucional de la independencia de la política monetaria del país. Pero además, ese estilo de gobierno monárquico en donde llegan a las regiones a definir que la región tenga o no tenga un presupuesto para poder invertir las regiones, esperando 22 billones de pesos de regalías congelados en el gobierno central y con las necesidades que tienen en los territorios. Y llegan acá los alcaldes y son mendigos de lunes a miércoles en Bogotá. Un viceministro, un director de un ministerio los hace esperar cuatro, cinco horas a un alcalde. Una cosa que es un atropello, una humillación para un dirigente local que viene a ver si le dan una partida presupuestal y logra invertir en algo para su región. A lo que quería ir es a la... Yo voy ya mucho tiempo a vivir en A la tema regional, digamos, a la mirada regional de país, que es casi que una agenda obligada para estas elecciones, ¿no? Ya a mí me preocupa que se esté hablando además, pero esto ya de territorios como si eso fuera otro país. Seguimos viendo el otro país como si estuviera allá y como si el poder desde aquí tuviera que dar una especie de venia para poder lo que usted está diciendo, Juan Manuel, como... Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para...? Colombia ha tenido este esquema por muchos años de centro-periferia demasiado centralista y uno habla con las regiones, ellos están construyendo sus propias historias de desarrollo, que a veces me gusta a mí pensarlas como de autodescubrimiento. Lo que hay que hacer es entenderlas, acompañarlas, escuchar y ver cuáles son las inversiones claves del gobierno nacional para que esas formas distintas de desarrollo que se están construyendo en Santander, en Antioquia, yo estuve hace poco en Nariño también, sean realidad. ¿Pero es con más autonomía o es... No tanto administrativa, pero... Yo creo que hay que buscar que las regiones sean soberanas desde el punto de vista tributario. Y si nosotros no avanzamos en el catastro multipropósito, ¿qué es lo que va a trazar el mapa de la propiedad en Colombia? La propiedad es lo más inseguro que hay en Colombia, por el registro además y por las mafias que existen entre esas instituciones y esa maraña de instituciones que no permiten avanzar en la titulación de tierra a nivel regional. Entonces, poder actualizar el catastro, eso sería una fuente de recursos propios para que las regiones también tengan la capacidad de definir su destino y reorientar sus inversiones y que tengan soberanía tributaria. También descentralización fiscal que es esta, pero también la forma como se transfieren los recursos a las regiones, hay mucho centralismo y hay mucho dirigismo y no se les da la suficiente autonomía. Por ejemplo, una reforma que yo quisiera hacer es que la plata de educación se pase directamente de la nación para inversión a las comunidades educativas, para hacer realidad el PEI, el proyecto educativo institucional. Cada colegio en Colombia tiene que tener un proyecto educativo institucional, pero es letra muerta, es un documento nomás porque no tiene cómo financiarse y eso es lo que le da pertinencia a la educación de acuerdo al entorno regional, local, cultural, socioeconómico. Entonces, hay que darle vida al PEI, eso sería una reforma espectacular que podríamos hacer para empoderar y descentralizar el sistema educativo y generar oportunidades desde las regiones. Estamos hablando de todo, María Alejandra. Estamos hablando, estamos conversando como estamos en la sala. ¿Sabes, sabes, sabes, el tema de la educación ahora que Juanel presenta esa reforma, dijéramos, particular al PEI? Antes que eso, yo creo que hay un desafío y es Colombia tiene, con una gran pasividad de la sociedad, la peor crisis educativa en 30, 40 años, producto de la pandemia y producto de que hemos sido uno de los países del mundo que más tuvo cerrada la educación presencial. Muchas gracias. Muchas gracias.